Música Me encuentro acá para saber más sobre los oficios tucumanos y en este caso nos toca saber sobre los chapistas y no solo chapistas sino los que pintan y todo o sea te chocan el auto y saber que pasa con el auto desde que entro al taller hasta que salga vení, seguime para eso vinimos acá a uno de los talleres más grandes de hierbabuena y de tucumán si todo acá la avenida Conquija el 200, por ahí estamos no, 200 250, vení y me encuentro acá con Jorge, ¿cómo andamos Jorjito? Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bien, Jorjito Bozo, el encargado de dejar un lisito al auto Así es, hace la parte de preparación de chapas cuando el vehículo entra chocado, golpeado, abollado ¿A dónde? Se abolla el auto y no hay con la sopa, ¿verdad? Hay con esto, ¿qué es esto? Es abollador donde aquí en la esquina tiene una punta estrella ¿Qué es una punta estrella? Que hace una unión de la chapa para que pueda salir, la pueda extraer Hermosa, ve cómo es Quedé Liso, liso, liso Brillante ¿Y después, más o menos, en cuánto tiempo sacamos un bollo? Un bollo, una puerta, tener media o día más o menos ¿Qué día pasa con bollo? Medio día un bollo grande, no me acuerdo Y ahí pasamos a la parte de desmantelamiento Desmantelamiento Sí, lo subimos al elevador, lo sacamos, lo revisamos abajo Y después pasa a pintura Bien, vamos a ver entonces la parte de desmantelamiento Muchísimas gracias, Jorjito Entonces, después de que el auto sale de la pintura Va a la parte del armado con Luisito, ¿verdad? Sí, sí, es tocar más, bueno, sin paragolpes, tapos, todo lo que sea que está deformado Pintado, paso por aquí a la armada A ver, ¿cómo? ¿Qué él está poniendo ahora? Una parrilla Tiene acá un paragolpe Para que dé forma Este otro parrilla también Este se lo saca para pintarlo Se ha arreglado el paragolpe reparado Se saca todo eso por aquí para que vaya pintura Vuelve pintura, claro Lo pinta y después vuelve a la armada Entonces acá ahora me encuentro con José ¿Qué es lo que está por hacer, José? Usted puede estirar la parte esta Donde tiene el choque, el vehículo O sea, cuando lo chocan al auto y queda medio abollado Vos sos el encargado de estirarlo y déjalo bien Claro ¿Cómo se hace eso? Y hay que ponerlo acá Hay que ponerlo en la bancada Bancada, agarrao con ahí, digamos ¿Y esto qué es lo que hace? Esto es la torre, esto es lo que estira A ver, a ver, ¿cómo se hace? Ya, ya me ha dado curiosidad Entonces voy a enganchar esto Junto con aire esto, ¿verdad? Sí Sí, con aire Porque si no puede saltar la cadena Me encuentro acá con Pablo Que él solo encarga del enmasillado Sí ¿Cómo se hace esto? Esto, digamos, preparación Después que sale del lugar de chapa Se pasa al lugar de pintura Y se empieza el enmasillado Y el licado Y después se le largan otros componentes Que se va terminando, digamos, con la pieza Para dejarlo bien lisito para pintar Claro, claro Así es Ya esta parte ya estamos hechas, digamos Claro, a esta le estamos dando los últimos, digamos, este retoque El licado ya final y ya pasa a la cabina La cabina, ¿cuál es la cabina? Esa de allá Están pintando allá los vagos Sí Ahí está, a ver, vamos a ver Sí Gracias, campeón Hola, campeón, ¿cómo es tu nombre? Leo Leo ¿Vos sos el encargo de pintar? Sí, estamos de la parte de pintura De la parte de pintura ¿Cómo es la cuestión? Acá adentro no se puede pasar, digamos, es todo cerro hermético, ¿verdad? Sí ¿Qué da calor esto? Sí, también, cabina y a la vez horno O sea, acá se pinta y se seca todo Sí ¿Cuánto tiempo está para pintar un auto? Y según Según el auto, digamos Ah, según el auto ¿Qué es lo que usa, digamos, de un... De un sopleto Sacol ¿Cuántas manos de pintura lleva un auto? Debe llevar, por lo menos, cuatro manos ¿Cuatro manos de pintura? Mmm Poquitito, digamos, ¿no? ¿Podemos ver cómo pintar, digamos, desde aquí nomás? Sí Este es una pintura base agua Por eso, digamos, no estoy con la máscara Pero ahora cuando ya se va a dar barniz Ya te tenés que poner la máscara Ya la máscara y va a más protección, digamos Claro Bueno, muchísimas gracias, Leo De nada, Che ¿Vos qué es lo que has puesto acá? Este es una cera, una líquida, una pasta fina para el pulido Después de esto, se pule a máquinas de... Esto es con aire, digamos Claro, con aire Esto lo saca todas las vallas Y después va a un encerado Con otro paño ¿Es difícil de manejar eso, no? No, no, no Siempre va largando, digamos, en un sector Digamos que va a empezar acá Digamos, empezar a mitad del capó ¿Me entiendes? Porque no podés tirar a todo y hacerlo al mismo tiempo Siempre por parte Porque el líquido se empieza a secar Digamos, a consumir rápido Ahora le vamos a hablar de este marido Y bueno, más fino todavía Ajá Este es un líquido ya para terminación ¿Entendés? Después se le da con otro más fino Esta terminación ya de pulido con máquina Después vamos con una cera más fina todavía Ya es todo a mano Me encuentro ahora con un tocayo Un gran amigo, Rodolfo Itterán ¿Cómo le va? Bien, muy bien ¿Cómo estás vos? Brillante, mágico Contame, ¿qué pasa si viene el vago con el auto chocado? ¿Cómo tiene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué procesos tiene? Bueno, primero se analiza si es compañero de seguro o particular Si es particular, bueno, él determina a ver qué es lo que le quiere hacer al auto Se analiza qué baños hay que hacerle Se determina el nivel del daño Y se calcula la chapa también Y una vez que llegamos a un acuerdo Me lo deja el auto Y pasa primero a la parte de chapa Donde se desarma el auto, se repara Después pasa al sector de pintura Donde se trabaja Con las masillas y todo Exactamente, con las masillas, los primer, el color Se pasa de vuelta al sector de chapa Se pule y se lava el auto finalmente Y se entrega Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de la pintura del auto ¿Cómo se hace? Cambiar el color a un auto es medio complejo Hay que sacar el motor O sea, si es un trabajo muy grande Digamos, no se suele hacer Se suele hacer por ahí un lavado de cara general Digamos, manteniendo el mismo color del auto Se lo pinta completo, digamos Pero por ejemplo, entonces Si yo, se me rota una parte del auto Y tengo que volverlo a pintar Y tengo que hacer un color especial Para eso vos tenés toda la máquina Si, 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 acá la máquina ¿Cómo es? A ver Mostra, a ver Ya tengo la curiosidad, viste De todos los cositos colgados Esta es la máquina de mezcla Estos se llaman básicos Un color está compuesto por varios básicos Y se lo calcula por pesaje, digamos Con la balanza esta termétrica Que pesa al miligramo, digamos Se prepara el color acá Entonces te da la formulación exacta del color Todos los autos tienen un código Vos sacás ese código Lo ponés en la computadora Y te sale la formulación exacta Entonces por peso vas sacando La fórmula del color Con un litro y medio Un litro y medio de pintura Ya pintamos un auto entero Un litro ochocientos Depende del tamaño del auto también Rural, digamos Un poquito más Y toma Viene ¿Cuántos autos están más o menos manejando ustedes? Y semanalmente Serán unos treinta autos Treinta autos por semana Un dolor de cabeza interesante Sí, me imagino Digamos que hay que arreglar treinta autos No, no La verdad que Problema de todos colores tenemos Bueno, muchísimas gracias Rodolfito Ha sido un gusto Rodolfo, encantado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!